Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo dice el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, estamos en la última semana del Señor. En esta última semana, el Señor ha tenido varios encuentros. Y estos encuentros han sido con los principales sacerdotes, con los escribas, con los fariseos. Vimos también cómo tuvo un encuentro con herodianos y con saduceos. Todos ellos habían venido con preguntas, diferentes preguntas. Estas preguntas no llevaban el fin de encontrar una respuesta para aprender, sino que llevaban el fin de probar a Jesús. En este caso, de probar que no era quien decía ser, es decir, que no era el Mesías. Y vemos cómo, en paralelo, vimos que Juan, previamente, no el apóstol, sino Juan el Bautista, dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y cuando ellos escuchaban que Jesús era el Cordero de Dios, inmediatamente recordaban el Cordero de la Pascua. Este Cordero que debía de ser un Cordero sin mancha, un Cordero que obviamente debía ser examinado y debía ser sin defecto. Bueno, aquí vemos entonces al Cordero de Dios siendo examinado y en él no se ha encontrado defecto alguno. Esta porción bíblica nos muestra, entonces, otro diálogo, y en esta ocasión es entre Jesús y un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Te voy a dar un poquito de información, un dato interesante o varios datos interesantes acerca de los escribas. La palabra escriba, en el hebreo, es la palabra sofer, o soferim, en plural. Y en el griego es la palabra gramateus, de donde viene esta palabra conocida por nosotros, gramática, gramateus. Significa un hombre de letras. Originalmente el título sofer, en hebreo, se aplicaba a los encargados de escribir, a los encargados de copiar las leyes. Estos originalmente, los sofer, eran funcionarios reales que tenían la misión de escribir las cartas del rey. Las cartas del rey, los decretos del rey, las disposiciones del rey, era un título meramente político o administrativo, por decirlo así, como un trabajo de oficina. Los escribas evolucionaron y pasaron de ser simples escribientes y lectores a convertirse en depositarios del saber religioso, del saber militar, literario y científico, que se conservaban en los viejos textos y que se iba acrecentando con los nuevos que se fueron escribiendo o transcribiendo. O sea, toda la información, ellos eran algo así como el Google de aquel tiempo. Toda la información que llegaba, bueno, pues ellos la transcribían, la procesaban y por ende adquirían todo ese conocimiento y podías tú acudir a cualquiera de esos escribas para que te dieran información acerca de cualquier tema. En tiempos de Jesús, en donde estamos ahora, los escribas, o también se les conocía como doctores de la ley, eran los custodios e intérpretes de la escritura. La mayoría de ellos estaban adheridos a esta secta de los fariseos. Entonces, no todos los fariseos eran escribas, pero sí, casi todos los escribas eran fariseos. Vamos a leer ahora sí el versículo 28 de Marcos 12. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Este escriba había sido testigo de la disputa que vimos en la enseñanza anterior, una disputa con los saduceos. Recordemos que fariseos y saduceos tenían un punto de vista opuesto en cuanto a un tema, el tema de la resurrección. Fue lo que estuvo hablando Jesús en la enseñanza anterior o en la porción anterior. Los fariseos entonces se juntaron para celebrar que ellos habían ganado la discusión. ¿Por qué? Porque Jesús había afirmado que efectivamente habría resurrección. Así que bueno, seguramente se juntaron para celebrar esta victoria y les ganamos la discusión acerca de este tema de la doctrina de la resurrección. Uno de estos fariseos, que también era intérprete de la ley, se acercó a Jesús. Marcos, aquí en esta porción bíblica, no nos dice con qué intención se acercó. O sea, si no lees junto conmigo el paralelo en Mateo 22.35, no sabrás cuál era la intención con la que venía este escriba que también era fariseo o fariseo que también era escriba. La intención de él en Mateo 22.35 era por tentarle, era para tentar a Jesús. Dice, preguntó por tentarle. ¿Cuál fue esta pregunta que le hizo? Continuamos leyendo ahí en Marcos 12.28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál será este primer mandamiento de todos? Bueno, al encontrar esta palabra primero, nos habla acerca de importancia o de relevancia. Ellos, los fariseos, los escribas, sobre todo, habían ubicado en la ley, en el Antiguo Testamento, habían ubicado un buen número de mandamientos. Para ser exactos, trescientos, o perdón, seiscientos trece mandamientos. De estos, doscientos cuarenta y ocho eran positivos, trescientos sesenta y cinco eran negativos. O sea, había un mandamiento negativo para cada día. Ellos habían clasificado todos estos mandamientos, los positivos y los negativos, como importantes y menos importantes. El tema de debate entre ellos, entre ellos mismos, era cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes. O sea, ya tenemos que hay seiscientos trece mandamientos. Hay positivos y hay negativos. Ahora, ¿cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes? Y allí se armaba la discusión, allí se armaba la pelea, la opinión, etcétera, etcétera. Y hubiera sido común encontrar a algunos de los fariseos por ahí, quizás reunidos en algún café o en algún Starbucks de aquel tiempo, ¿no? Los podrías encontrar por ahí discutiendo acerca de este tema. Es común también hoy en día encontrarnos con creyentes debatiendo en diferentes foros, por ejemplo, foros en internet. Acerca de temas controversiales. Bueno, en estos debates de temas controversiales, cada uno expone su opinión. No, es que yo opino que es así, porque yo creo que es así. O porque tal teólogo enseña así. O porque tal intérprete enseña así. O porque tal reformador, etcétera. Y entonces se arma la discusión. O porque mi denominación, etcétera, etcétera. Así que es común ver a personas discutiendo de esta forma, pero nunca se llega a nada. Nunca se llega a un acuerdo. Mis hermanos, debemos de recordar que cuando un grupo de creyentes, sobre todo de ministros, se juntan para discutir y para orar acerca de temas de doctrina que son necesarios definir, que son necesarios aclarar, se sale con una resolución. Y no se busca tener la razón. Y recordamos en el libro de los Hechos cómo hubo un concilio ahí en Jerusalén. El tema era si los judíos, los gentiles, perdón, debían circuncidarse o no. Bueno, ellos llegaron ahí a un consenso y se tomó una decisión y hubo un acuerdo unánime, pero no para que un grupo tuviera la razón o no para que uno de los apóstoles tuviera la razón, sino para que las iglesias pudieran continuar siendo edificadas, pudieran continuar creciendo en medio del mundo gentil. Entonces, cuando vemos estos debates, pues realmente no se llega a nada. Y es bueno preguntarnos antes de entrar a un debate, bueno, ¿qué va a salir de aquí? O sea, si yo hago cambiar a los otros con mi opinión, ¿qué gano? O si ellos me hacen cambiar a mí, ¿qué gano? Y obviamente estoy hablando de cosas secundarias. Y muchas veces se ocupa eso únicamente por pasar el rato. He estado yo en mesas en donde la convivencia está muy agradable y de pronto alguien tira un tema en la mesa de estos temas controversiales, de estos temas en los que de antemano ya se sabe que algunos van a tener diferentes posturas. Y bueno, en este caso, mis hermanos, estamos ante una de estas situaciones. ¿Por qué? Porque la ley es la ley en cuanto a la ley de Dios. Los mandamientos son para obedecerse, sin importar si llegara a haber uno más importante o más relevante que otro, pues todos se han de obedecer. Ahorita vamos a ver cuál es el fin, cuál es el propósito de la ley. Y así que era irrelevante discutir y encontrar si había uno que fuera más importante que otro. Y aunque parecía un asunto trivial, esta pregunta que le hacían a Jesús tenía un cierto grado de dificultad para Jesús, aparentemente. Porque mira, si Jesús se inclinaba a un mandamiento en específico, podría ser acusado de ignorar todos los otros mandamientos. Y si Jesús, pues no se apegaba a la respuesta de la mayoría o a lo que la mayoría consideraba como un mandamiento importante, pues podría ser acusado como un indocto, ¿no? Este realmente no sabe lo que dice, realmente no es un maestro, realmente no es un rabí, porque pues no sabe, no se apega a lo que nosotros decimos. O incluso podría ser acusado como un liberal o como alguien que interpretaba la Biblia de forma pecaminosa. Versículo 29, vamos a ver la respuesta del Señor, que es magistral como siempre. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los religiosos trataban de complicar mucho el asunto, y así ocurre, ¿no? O sea, ¿qué mandamientos son más importantes que otros, etcétera? Bueno, le estás complicando demasiado, mi amigo. La ley se obedece y punto, sin importar nuestros asuntos y nuestras interpretaciones. La respuesta siempre la habían tenido ellos frente a ellos mismos. ¿Te ha pasado que estás buscando tus lentes? A mí me ha pasado y a veces los tengo aquí mismo puestos o en la cabeza. O estás hablando por teléfono y dices, oye, ahorita te marco porque no encuentro mi teléfono y pues el teléfono lo tienes y estás haciendo una llamada, ¿no? Bueno, así ocurría. La respuesta siempre la habían tenido ellos, literalmente frente a ellos. Porque todo judío piadoso se levantaba cada mañana y oraba una oración llamada Shema, que significa del hebreo escucha u oye. En las casas de las mayorías de los judíos había un estuche, una cajita de metal o de madera sobre la parte superior del dintel de la puerta. O sea, estaba, pues cada día pasaban por esa puerta y ahí estaba esa cajita, la cual contenía una copia de esta oración conocida como la Shema en su forma más extensa. Además, en esta oración era con la que se hacía la apertura o con esta oración se hacía la apertura del culto en la sinagoga. O sea, por todos lados a donde ellos iban, en la puerta, en lo que oraban en la mañana, en lo que oraban al empezar en la sinagoga, pues estaba ahí la respuesta acerca de este mandamiento. ¿Cómo va esta oración? Esta oración conocida como la Shema. Dice así, oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinú, Adonai Ejad. Y en voz baja después leían, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Y continúa, amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Fijas, ahí estaba siempre frente a ellos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Esta oración y este recordatorio de la Shema comunicaba una idea. Y es esta, hay un solo Dios. Los pueblos paganos tenían muchos dioses, pero el pueblo de Israel declaraba y recordaba cada día en esta oración que Jehová uno es Adonai Ejad, Adonai Eloheinú. Esto es lo que podemos ver nosotros. Y esta es la base del mandamiento que ellos están viendo, que el Señor los está llevando a contemplar. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, porque este único Dios demanda algo. Y es esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué es lo que los dioses paganos demandan? Piénsalo. Y quizás no tienes que irte muy atrás en la historia de estos dioses que adoraban las deidades antiguas, que les arrojaban sacrificios de niños y todo esto. Si vemos hoy en día las deidades, los ídolos, los santos, pues ¿qué es lo que demandan? Pues no mucho. Que les prendas una veladora, que les traigas, no sé, hay unos santos a los que les llevan ahí su tequila y sus cigarros y les llevan cosas, comida, tacos. Pues eso es lo que los dioses, los ídolos demandan. Cosas, ¿no? Pero lo que el único Dios demanda, ¿sabes qué es? Y lo estamos viendo ahí en el texto. Amor. Eso es lo que el único Dios demanda. Y este es el principal mandamiento. Es decir, de este mandamiento, de amarle a Él, se despeden de todo lo demás. Pero también este mandamiento principal sobrepasa nuestra razón. ¿Por qué digo que sobrepasa nuestra razón? Y digo nuestra razón humana. Porque nosotros limitamos el amor a lo sentimental. O sea, nosotros cuando escuchamos la palabra amor, lo traducimos como un sentimiento. Ay, es que siento un amor tan grande. ¿Sabes algo? En el origen de Dios mismo, amor no tiene que ver principalmente con sentimientos. Si nosotros lo vemos de esta forma, con nuestra razón humana, eterrenal y pecaminosa, pues vamos a decir, ¿cómo es posible que Dios nos mande a amarle? O sea, si es cuestión de que yo lo sienta o no. No me pueden mandar, no me pueden imponer a que yo ame a alguien, ¿cierto? O sea, en nuestra mente humana decimos, pues nadie puede mandar a que amen a otro, porque eso es si lo siente o si no lo siente. Pero Dios nos demuestra aquí de que sí podemos obedecer a este mandamiento de amarle. Y Dios tiene todo el derecho de mandarnos a que le amemos. No solo puede mandarnos a que le amemos, sino que también puede determinar cómo debemos de amarle, porque ahí está el asunto, ¿no? Bueno, Dios me manda a que le ame, le voy a amar como yo sienta. No, 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 un momentito. No va a ser como tú lo sientas, ni como tú creas o como tú lo interpretas. Va a ser como yo te diga que me ames. Y aquí está la lista de cómo es que Él nos manda a que le amemos. Primero dice, con todo tu corazón. Esa palabra en el hebreo es la palabra lev. En el griego es la palabra kardia, donde viene cardiólogo, cardiología. Y tiene que ver no con el músculo del cuerpo, sino con el centro de la existencia del hombre. Es como el sistema operativo. Es el asiento de los pensamientos. Es el asiento de la fe. Es el núcleo de la vida intelectual y de la voluntad. Es el interior del hombre. Es en donde se origina todo, para que podamos entenderlo mejor. Debes de amar, debemos de amar a Dios. Con todo lo más profundo de nuestro ser. Dice después, con toda tu alma. Y aquí sí tiene que ver con la parte emocional. Te fijas que no va en ese orden, de primero las emociones y luego lo demás. No, no, no. Primero es con la voluntad, con todo lo más íntimo del hombre, de nosotros. Y después viene la parte emocional, que es el alma. Cuando el corazón está orientado hacia Dios, las emociones son una herramienta para exaltar a Dios. Repito, cuando el corazón del hombre está orientado hacia Dios, las emociones que el hombre pueda tener, que podamos tener, que son normales, son naturales, van a ser una herramienta para exaltar a Dios, para adorar a Dios. Y eso me recuerda a aquella mujer que enjugaba con sus cabellos las lágrimas, ¿verdad? Y estaba allí ungiendo los pies de Jesús y estaba allí en una expresión de adoración con su espíritu derramado delante de Dios, con su alma derramada delante de Dios. Es este corazón orientado hacia Dios el que puede decir y clamar como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas y dice, ¿cuándo me presentaré delante de Dios? Entonces podemos ver este orden. Y dice Jesús, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque las emociones deben de estar gobernadas por el corazón. Así es el orden. Deben de ser gobernadas por el corazón y también por la mente y por la razón. Dice el apóstol Pablo, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No hay tal cosa como que me emociono de tal manera que me desordeno y hago perder el sentido a todo. Imagínate que ahora yo mismo estuviera hablando y estuviera llorando. No me podrías entender. Está bonito que llores y todo, pero allá llora el Señor. Aquí es tiempo de enfocarnos y de comunicar la palabra. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y podemos controlar nuestras emociones con nuestra mente. Y el amor de Dios, esto nos enseña algo, que el amor de Dios es inteligente. No es como el amor del mundo, que es desbocado, que es atrabancado, que así como va por amor, hago una bola de burradas que se hacen en el nombre del amor. Pero el amor de Dios es inteligente. También involucra la razón, la mente. Dice después, con todas tus fuerzas. Y sabes algo, cuando yo meditaba en esto, quedé asombrado. He visto muchas veces este pasaje, incluso enseñado acerca de él, pero esta vez quedé asombrado. ¿Por qué? Porque dice, con todo tu corazón, desde lo interior, con toda tu alma, emociones, con toda tu mente, con el intelecto, pero luego dice, con todas tus fuerzas. Porque no se trata únicamente de algo sentimental o de algo intelectual en el interior. Hay personas que dicen, no, pues sí, yo sí siento en mi alma que amo al Señor. No, pues sí, yo sé que el amor de Dios está aquí y lo saben enseñar y lo saben definir con versículos bíblicos, pero luego después no hace nada. Aquí involucra las fuerzas. El amor se manifiesta en acciones. Imagínate que el Señor, el Señor Dios, el Padre, hubiera dicho, no, pues sí, yo amo al mundo. Sí, yo amo al mundo. Y el mundo perdiéndose, ¿no? Yo amo tanto al mundo que yo sé que necesito dar a mi hijo, que debo dar a mi hijo para que él se encarne de su vida y su sangre perdone los pecados, porque no puede haber entre el hombre y yo una comunión a causa del pecado. Y que Dios hubiera quedado ahí, ¿no? Definiendo cosas y diciendo que ama al mundo, pero no hubiera enviado nunca a Jesús. Pues no, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su hijo. Y a veces algunos creyentes nos atoramos allí, ¿no crees? A lo mejor tú, quien nos estás viendo, has estado atorado y dices, no, sí, cuando cantas dices, con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi... Y después dices, no, pues sí, el amor de Dios es así y así y así y así, pero después de ahí no pasamos. Nos quedamos nomás que no arrancamos, ¿no? El amor se manifiesta en acciones y acciones radicales. ¿Por qué no dice con algo de fuerzas, no? Pues ahí con lo que te nazca, ¿verdad que no? Dice con todas tus fuerzas. Son acciones radicales. Dios demanda todo de nosotros. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se ve? Bueno, pues traduzcámoslo a todas nuestras actividades piadosas, a todas nuestras actividades que tienen que ver con lo espiritual. Pues la oración, la intercesión, el ayuno, la lectura de la palabra, el servicio en la iglesia, mi hábito de congregarme, pues ha de ser con todas mis fuerzas. No, ahí a medias. No, pues ahí sí sale. Ahí va a ver cómo va. No. La pregunta aquí es, ¿podemos por nosotros mismos cumplir con este mandamiento? Es una buena pregunta, ¿no crees? ¿Acaso por nosotros mismos podemos cumplir y obedecer este mandamiento de amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? La respuesta, siento desilusionarte, es no. Por más piadosos que nos sintamos por nosotros mismos, no podemos. ¿Por qué? Porque estamos contaminados con el pecado. Por tanto, el amor que pueda fluir de nosotros es un amor que está corrupto. Dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, que es necio, que es perverso. ¿Cómo vamos a amar a Dios con ese corazón? Nuestra alma, pues también está desequilibrada. Nuestras emociones están desequilibradas. Y no sé cuál sea tu tendencia, si tú tiendes más a ser como emocional en el sentido de ser impulsivo y de ser iracundo, o si eres más emocional en el sentido de que todo te desanima, de que, ay, no, pues hoy no me siento bien. Bueno, nuestras emociones están desequilibradas porque a veces, bueno, pues no sé si tenga que ver algo la luna o si el clima o la crisis, qué sé yo, pero de pronto andamos arriba, de pronto andamos abajo. Pero esto es a causa de que nuestra naturaleza pecaminosa ha sido contaminada por el pecado. Yo pregunto, ¿acaso Adán y Eva, cuando estaban en el Edén, tendrían estas crisis sentimentales? ¿Tendrían estos desequilibrios? No, ellos estaban pues creados a imagen, a semejanza de Dios como nosotros, pero sin pecado, en un estado pleno y perfecto, pero nosotros no. Nuestra mente, ¿qué podemos decir de nuestra mente? Nuestra mente también está moldeada por el mundo. Y siempre lo digo y lo repito ahora para los padres que nos están viendo, nuestros hijos son como esa esponjita que está absorbiendo lo todo. Y nosotros los tenemos en nuestras manos ahora, como dice el salmista, son como aljaba en manos del arquero. Son como esas flechas que nosotros lanzamos y direccionémoslas bien. Porque después pasan los años y más años que vivimos son más años del mundo. Y un hombre o una mujer que se convierta a los 50, a los 60 años, pues tiene mucho del mundo que deshacerse. Mucha mentalidad, filosofía, costumbres del mundo. En cambio, un adolescente, un jovencito, pues tiene muy poquito que con lo que debe de desecharse, de deshacer. Y los tenemos pues limpios de alguna manera, por así decirlo, para formarlos y para enseñarles. Y así está nuestra mente, moldeada por el mundo, moldeada por las circunstancias. Porque es que, ay, me han traicionado y ahora yo pienso que todos me van a traicionar y ya no confío en nadie. Bueno, las circunstancias han moldeado nuestra manera de pensar, nuestra manera de conducirnos. ¿Y qué tal nuestras acciones? Bueno, generalmente nuestras acciones giran en torno a nosotros mismos. Te dejo para que lo pienses. ¿Cierto? Nuestras acciones giran en torno a nosotros mismos. Volviendo a este punto del amor según el mundo. El amor según el mundo es así. ¿Sabes qué? Te amo porque me haces feliz. Así es como funciona el mundo, ¿no? Entonces, ¿en quién está centrado ese amor? en mí mismo. Si yo le digo, si yo le dijera a mi esposa, te amo porque me haces feliz, entonces ese amor está basado en mí mismo. Porque el día en el cual tú ya no me hagas feliz, pues ya no te amo. Y así es como funciona en el mundo, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que separarnos. ¿Por qué? Porque ya no siento lo mismo por ti. ¿Y quién dijo que cuando hicimos el voto de matrimonio tenía algo que ver el sentir? O eso dijimos. Esta semana, me tocó, fin de semana pasado de casar a una pareja, ¿no? Y yo por ningún lado pues les dije a los que se estaban casando, prometes delante de Dios amar a tu esposa mientras que sientas bonito, mientras que te haga feliz, ¿no? Es en la salud, en la angustia, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, etcétera, ¿no? Es una decisión. Y bueno, no estoy diciendo que Dios obligue a algunos a amarle porque he dicho que nosotros por nosotros mismos no podemos amarle. Entonces, aquí es en donde algunos se confunden y dicen, no, no podemos. Entonces, Dios hace a unos que le amen y a otros no. No, eso tampoco. Dios no obliga a ningunos, a nadie, a amarle. Primera de Juan 4, 19, dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Todo mandamiento que estamos viendo aquí como este y como cualquier otro mandamiento se puede obedecer o se puede desobedecer. Se puede obedecer o se puede desobedecer. Aquellos quienes deciden amarle, por eso dice con todo tu corazón, ahí está la voluntad y está la decisión y quienes decidimos obedecer el mandamiento, ¿de qué nos damos cuenta? De esto que estamos viendo. De que no somos capaces de amarle como él lo demanda. De que no somos capaces de cumplir la ley. O sea, sean mandamientos más relevantes, positivos, negativos, pues ninguno de esos tenemos nosotros la capacidad de cumplirlo a cabalidad. Porque dice la palabra que si fallamos a uno de los mandamientos, pues nos hacemos culpables de todos. A eso es a lo que la palabra nos guía. Cuando nosotros tomamos la decisión, entonces el Señor nos guía a esto. Lo que dice Romano 3.10 Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso el Señor mandó a Jesucristo. Romanos 3.20 en la segunda parte dice la palabra de Dios para todos. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Y ese es el propósito de los mandamientos. Que veamos, una vez que decidimos obedecerlo, que veamos que no podemos obedecerlo y que veamos nuestro pecado para que qué? Para que seamos guiados a Dios. Una vez que vimos nuestro pecado, una vez que vimos nuestra incapacidad de obedecer a Dios como Él lo demanda, somos guiados a Él. Gálatas capítulo 3 versículo 23 dice en la traducción lenguaje actual. Antes de eso, la ley fue como una cárcel. O sea, la ley el Señor no la puso para que la obedezcamos. La ley el Señor la puso para que seamos cautivos. Una cárcel donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Allí en la cárcel dijimos, yo nunca voy a poder salir de aquí. Hasta que una luz en esa cárcel nos alumbró y era la luz de Cristo. Entonces vimos que Cristo sí cumplió con toda la ley y es entonces cuando le abrazamos y confiamos en Él, nos dejamos caer en sus brazos y Él entonces nos arropa y Él entonces nos equipa para amarlo. Y nos dice, quítate esos trapos de inmundicia que traes. No puedes cumplir la ley, no puedes obedecerme. Y Él nos reviste con vestiduras blancas, con ropas nuevas, nos equipa para amarlo. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la segunda parte en la traducción lenguaje actual. Dice, Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Este es uno de los versículos más relevantes quizás o más significativos o clave en cuanto al amor. ¿Cómo le amamos a Él? Porque Él nos amó primero y cuando le amamos es porque Él ha derramado de su amor en nuestros corazones y dice Pablo, leo nuevamente, de esto estamos seguros y has de estar seguros y eres hijo de Dios. Que Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor. Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. En otras palabras o aquí en esta traducción nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y una vez equipados con su amor, una vez que tenemos su amor morando en nosotros, que ha llenado nuestro corazón, ahora sí podemos obedecer y podemos obedecerle como Él lo requiere, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Veamos ahora el segundo mandamiento, volviendo ahí a Marcos 12. Con el amor que Dios ha depositado en nosotros, el amor de Dios morando en nosotros, podemos cumplir este segundo mandamiento. Dice así, Marcos 12.31. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos también choca con nuestra razón. ¿Por qué? Porque primeramente derriba esta hipótesis, esta teoría de la autoestima. ¿Por qué? Porque mira, Jesús está dando por hecho que ya nos amamos a nosotros mismos. Demasiado. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se está dando por sentado que cada hombre ya se ama a sí mismo y se ama, pues, muchísimo. Pablo dijo en Efesios 5.29 que nadie aborreció jamás a su propia carne. O sea, nos amamos tanto que nos alimentamos. Y a veces nos amamos tanto que nos alimentamos solamente con aquello que nos produce placer y que tiene muchas calorías. Dice que sustenta su carne, cuida su carne, pues nos cuidamos, nos libramos de no lastimarnos, etc. La evidencia de que nos amamos a nosotros mismos es que nos alimentamos, que nos guardamos del frío, del agua, del fuego, etc. Y así nos manda el Señor a que amemos y procuremos a nuestro prójimo. Y esto sigue chocando con nuestra razón. ¿Por qué? Porque nuestro prójimo son todos. Son todos. Sin distinción. Y esto incluye a quienes consideramos nosotros mismos inferiores a nosotros. Es decir, puede alguien haber estudiado una carrera, ser un profesionista y la tendencia es saber quienes no tienen una profesión, quienes no ejercen una carrera profesional como inferiores. Y bueno, por ahí tienes que si se rodea y se codea con los que son de su mismo nivel y los demás, pues ahí hay paisita, ahí los minimiza, los menosprecia. Pero el mandamiento es que hemos de amar a todos incluidos a quienes consideramos inferiores a nosotros. También incluye, y esto choca todavía más con nuestra razón, que amemos a quienes son difíciles de amar. ¿Por qué? Porque es fácil amar a quienes son buena onda, quienes nos tratan bien. Pero ¿qué tal aquellos quienes no son tan fáciles de amar? Esto choca con nuestra razón porque también incluye amar incluso a quienes son nuestros enemigos, a quienes son hostiles con nosotros. Esto lo enseñó Jesús en el sermón de la montaña en Mateo 5, 43. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo. Está haciendo alusión a ese texto. Pero fíjate cómo habían ellos distorsionado tratando de obedecer al mandamiento con su razonamiento. Le añadieron, dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dijo por ningún lado el Señor. Eso se lo añadieron ellos. Pero yo os digo, dice Jesús, haciendo una acotación, un comentario a esta adición que le hicieron al mandamiento. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tal? Sobrepasa nuestra razón, ¿cierto? Solo aquel quien tiene el amor de Dios morando en nosotros o en Él puede cumplir con este mandamiento de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Solamente alguien que tiene el amor de Dios morando en Él puede cumplirlo. Puede acudir al Señor, puede experimentar su amor, porque cuando tengamos este conflicto y esto si somos hijos de Dios, quiero aclararlo, si somos hijos de Dios y estamos batallando para amar a alguien quien no es amable, amar a alguien quien es hostil con nosotros, bueno, te voy a dar una clave. Acude al Señor, mírate en el espejo del Señor, recuerda cómo eras tú antes de conocer al Señor. Pregúntate si te merecías que Dios te haya amado y que Dios te haya perdonado y por esto dice la palabra que nos perdonemos unos a otros como el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo y vas a ver cómo eso nos va a ayudar a poder amar a quienes no son amables e incluso a quienes se constituyen como nuestros enemigos. Vamos a continuar con el versículo 32. Entonces el escriba le dijo bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. La respuesta del Señor fue conforme a toda la línea de la escritura. Este escriba no encontró nada que cuestionarle al Señor en su respuesta y este escriba tiene una reacción distinta a otros. Había otros quienes cuando eran confrontados por Jesús y cuando recibían la respuesta de Jesús desaparecían ya no decían nada ya no replicaban pero este vemos que tiene una reacción en la cual reconoce reconoce que el Señor ha dicho verdad. En otras palabras le está diciendo tienes razón dime tú cuál de los fariseos o de los escribas de los otros les dio la razón o les dio la razón a Jesús pero este sí a veces somos confrontados con la palabra nosotros mismos y no tenemos la humildad para reconocer que estábamos equivocados cuánto nos cuesta reconocer que habíamos estado equivocados y que aquel quien nos está dando una explicación tiene la razón y vuelvo un poco a lo de los los debates las discusiones y ahí tienes que la otra persona pues tiene más argumentos que los que tú puedas tener que pocas veces tenemos la humildad de decir ¿sabes qué? tus argumentos son más contundentes que los míos tienes razón yo estaba equivocado eso pasa muy poco pero en eso sí podemos imitar a este escriba a que cuando somos expuestos ante argumentos más sólidos podamos decir verdad has dicho tienes razón y algo interesante también es que este escriba añadió algo que Jesús dijo es como si estuviera interpretando a Jesús en lo que Jesús ya interpretó amar a Dios y amar al prójimo es dijo él más que todos los holocaustos y sacrificios esto esto es impresionante y esto nos revela que que este escriba conectó lo que oyó de Jesús con lo que él antes había escuchado se estaba escuchando Jesús con atención y en esa en esa búsqueda en ese indagar a Jesús empezó a conectar los puntos y esto era eran palabras que había dicho el profeta Samuel cuando reprendió a Saúl por haber desobedecido a Dios te acuerdas el señor le dijo a Saúl que hiriera a Malé que no dejara nada entonces Saúl desobedeció porque porque obedeció de manera parcial separó algunas cosas otras si las destruyó y cuando Samuel vino a reprenderlo le preguntó en primero de Samuel 15 a 22 le pregunta a Saúl se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros y aquí seguramente el escriba dijo ok ahí está el punto es obedecer a Dios en amarle eso es más importante que únicamente cumplir con con cosas de manera temporal el hombre por otro lado siempre prefiere hacer obras o sea vemos que esa es la tendencia amar a Dios con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi mente eso me lleva a reconocer mi condición reconocer mi pecado arrepentirme no 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 mejor prendemos veladoras no 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 mejor ayunamos no 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 mejor vamos a tocar de puerta en puerta y a darles tratados a las personas y libritos y revistitas bueno buenas obras porque al final pues el hombre se levanta el cuello y dice miren cuántas escuelas he construido miren cuántas personas evangelicé y miren yo es el hombre tratando de robarle la gloria a Dios y al mismo tiempo cumpliendo con lo que le conviene y pasando por alto aquello que no le conviene o cumpliendo únicamente con aquello que cree que es más relevante yo creo que esto es lo más relevante y le da por ahí pero Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y esto incluye desistir de ser el protagonista recibir los los mandatos de Dios recibirlo para amarle para obedecerle y para servirle para ir concluyendo en el versículo 34 de Marcos 12 veamos la respuesta de Jesús Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios no estaba lejos porque ya se había dado cuenta que había entendido que no era de obedecer mandamientos o ofrecer sacrificios o lo causo sino era de obedecer había entendido y conectado estos puntos de el amor y la obediencia el Señor le dijo no estás lejos del reino de Dios no le dijo estás en el reino así como dijo previamente de los niños de ellos es el reino de Dios de los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos no dijo ellos están de ellos es aquí le está diciendo no estás lejos no estás en el reino pero no estás lejos no te pertenece el reino pero no estás lejos no sabemos qué pasó con esta escriba sería especular hay tradiciones que dicen y que le ponen nombres escriba y se lo atribuyen a algunos no vamos a hacer eso si podemos saber lo que va a pasar con nosotros aunque no sabemos exactamente quién fue él o qué pasó con él pero si podemos saber qué es lo que va a pasar con nosotros no basta con tener la teoría correcta creo que ninguno de nosotros podremos decir que tenemos una teoría tan completa como la que tenía esta escriba creo que no pero aunque tengamos algo de ella teología correcta pues no nos sirve de nada si no obedecemos a Dios después de esto las preguntas hacia Jesús se terminaron dice después de esto ya ninguno osaba preguntarle ninguno se atrevía a preguntar y debemos también de ver aquí que al final de este texto hay una enseñanza vemos aquí que muchos dijeron no mejor ya no pregunto porque pues el señor me va a llevar a esto del arrepentimiento y no no a mí no me interesa arrepentirme a mí me interesa un mesías político militar que me dé de comer y si no pues que lo crucifiquen eso es lo que estamos viendo bueno que esa no sea nuestra actitud pues mejor no pregunto para no tener que cambiar para qué voy a la reunión si me van a decir que me arrepiente y el pastor luego ahí se la pasa diciendo que soy un inmundo y que quién sabe qué no mejor no voy bueno hay quienes dicen mejor no me involucro para no tener problemas porque luego se involucran demasiado ahí en la iglesia y salen de pleito bueno y algunos dicen no mejor no para no tener problemas hay quienes dicen mejor no me expongo no tengo comunión con los hermanos para que no me conozcan porque yo tengo lo mío y no pretendo cambiar entonces mejor pues ni me expongo pues que esa no sea nuestra actitud más bien vayamos a la fuente que es Dios no hay otra fuente la Shema dice Él es el único Dios crear nuestra propia religión si te llamas pues Luis Luisismo Cristian Cristianismo o no sé Miguel Miguelismo bueno crear nuestra propia religión aunque tenga una envoltura de cristianismo solo va a traer a nuestras vidas insatisfacción solo va a traer a nuestras vidas frustración amargura pero debemos de entender esto y con esto finalizo obediencia y amor van de la mano amemos a Dios amemos al prójimo al prójimo perdón aunque esto sobrepasa nuestra razón sobrepasa nuestro entendimiento obedezcamos esto es por fe y de esto hablaremos el viernes en la reunión general obedecer amar es una decisión no es un sentimiento es una decisión que nosotros tomamos y hoy si tú has visto esta enseñanza la has escuchado pues tengo que decirte eso que es una decisión depende de si decidimos obedecer o no decidimos obedecer porque una vez que decidamos el Señor nos va a equipar con ese amor perfecto para que podamos amarle a Él oremos Señor muchas gracias gracias por tu palabra gracias por la bendición que nos das de recibirla y de ser expuesto Señor o sea no solo leerla sino que ella nos lea a nosotros y que nos revele y nos muestre nuestra condición para poder ser guiados al arrepentimiento que cada vez más y más haya entre nosotros ferviente amor ese amor del cual cubre multitud de pecados ese amor del cual tú nos has mandado a que depositemos en otros y cómo lo vamos a experimentar si no es acudiendo a ti que eres la fuente que eres el único Dios gracias Señor por tu palabra porque esta palabra nos trae aliento nos trae esperanza si había alguien quien había estado frustrado porque decía no estoy amando a Dios como debería de amarlo hoy Señor esta palabra nos trae aliento y nos dice no es con nuestro amor no es con nuestros sentimientos si había alguien que decía es que no siento orar y después me siento mal porque no oro que podamos vivir más por fe y no por vista más por fe y no por sentimientos así queremos Señor que nuestra fe se fortalezca para poder declararnos incapaces en nuestro propio amor saber que nuestro razonamiento es limitado y al final está corrupto por el pecado que tu espíritu nos renueve cada día más Señor el entendimiento en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén muy buenas noches que el Señor les bendiga gracias por permanecer con nosotros que descansen que tengan un excelente resto de semana Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga